Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Muy buenos días, mi nombre es Lili Arellano, está usted en su programa Estado de los Estados Y bueno pues como decían el doctor este muy conocido Y aquí tenemos a mi derecha El doctor Icú Jorge José Luis Durán ¿Estoy a tu izquierda o a tu derecha? A mi derecha ¿Tú a mi izquierda? Sí, claro, como debe ser, yo estoy a la izquierda Así me gusta A ti te encanta la derecha A la diestra Y yo soy la siniestra Oigan, hoy es un sábado así como que los vio muy guapos Todos vinieron de azul Bueno, casi todos A las almas puras nada más somos tú y yo Mi queridísimo Santiago Santamari Sí, tú y Santiago, sí, vinieron de... ¿Verdad? Aquí el priista que se salpicó de oceanografía ¿Color petróleo? Es café, claro, bueno color petróleo Oscar González, ¿cómo estás Francisco Armand? Buenos días Muy bien Lilia, muy buen día a todos nuestros auditors Mi querido Julio César Silva ¿Qué tal? Buenos días Don Hugo Trejo Buenos días ¿De veras? ¿Sí? Hoy estoy aquí así No puedo decir que entre puro galán Porque la verdad ya Sus mejores tiempos pasaron casi de todos ¿No nos he sacado? La mirada incisiva de mi querido ¿Sabes de mejor vida? No, todavía no Y va a ser muy difícil que pasemos a mejor vida Porque, pues el único que la lleva muy a gusto Se han fijado que no baja un gramo ni de cachete Es Agustín Carstens Bueno El gobernador del Banco de México Ese está como la chimoltrufia Como dice una cosa Y ese le ve muy canoso, ¿verdad? Pues sí, pues las ganas salen de ganas ¿Tú crees que con ese peso hay quien aguante? Yo no creo Corres el riesgo de quedar como Virgen de Guadalupe Estampada en la sábana Así que yo creo que Que de esos son sus ganas Estaba muy cabellito hasta que la semana pasada Salió a hablar algo de la economía y crecimiento Ayer lo vi No, fíjate que Ha salido en varios foros universitarios Y otro tipo de foros con empresarios En donde Pues dice una parte de la verdad Una parte nada más Porque dice que no nos hemos recuperado Por ejemplo De la crisis del 2007 Con lo cual yo no estoy de acuerdo Yo creo que no nos hemos recuperado De la de 1994 Y del 82 Así es De cada Quisiera yo Tener el registro De los que Recuperaron sus casas Sus alhajas Sus vehículos Cuando la crisis del 94 Saber si los recuperaron O solamente han sobrevivido Durante todo este tiempo Recuerden que llegamos a menos cero Sí Hay cosas que no se pueden recuperar Lilia No se puede recuperar el tiempo perdido Porque todo el que perdió su casa El que perdió su carro Obviamente aunque después haya tenido Una recuperación Entre comillas Al final de cuentas Perdió todo ese tiempo Porque tuvo que redoblar esfuerzos Tuvo que Para poder Hugo pero la gente de mi generación Esto que tú estás mencionando Lo hemos hecho tres o cuatro veces Así es Pero O sea te han No se puede recuperar el hecho Ni la fuerza no se puede recuperar Ojalá que ya no se recupere Te han hecho polvo Tu patrimonio Una, otra y otra vez Entonces dice Carstens Que no es fácil Que de repente dice Que no hay recesión Que hay un impase Pero se va a otro foro Y dice No podemos negar Que el país está Paralizado Entonces dice uno Este gordo ¿A qué le tira? ¿A qué le tira? Porque deberían ustedes De verlo comer En Yo lo he visto un par de veces En el restaurante del Ángel En el mesón del Ángel Lo Come De verdad Que cuando López Obrador Le dijo media vaca No lo ofendió Es lo que le cabe En su depósito Pero Los ves Y los ves tan campantes Y los ves decir Pues no nos hemos Recuperado de estas crisis Y este Y bueno Se están tomando Las medidas adecuadas ¿Adecuadas para quién? Si crece el desempleo Si crece el número de pobres Si Están cerrando las empresas Si ellos En esta etapa Que dicen Que no nos hemos recuperado Fueron responsables De las finanzas públicas Entonces dices Qué grado de sí mismo Y de Y de De inconsciencia Mira Ellos no conocen este país No conocen realmente Las necesidades del pueblo De la gente común Es gente que vive En otro nivel Se mueven otros En otros escenarios En unos escenarios En los que En los que no ven A la A la ama de casa Que cuando anda viendo Como Poder A completar La quincena No ven al Al bolero No ven al trabajador Pero no será que no lo ven Porque tampoco sale A decir Porque para ellos Tengo hambre Imagínate Cómo puede sobrevivir Un trabajador Que tiene Que gana 800 pesos A la semana Pues así Pero él tampoco sale Y reclama Ninguno de ellos A veces Estamos hablando de esos De arriba Sí Pero Dices tú No voltean a ver Ellos no los conocen Porque tampoco Tú volteas a ver Lo que te llama la atención Así es Y si no te llaman la atención Y te dicen Ay bueno Hay 50 millones A ver Qué partido está diciendo eso Qué asociación Porque se me hace Que es una exageración Porque se llenó El puerto de Acapulco Porque se llenó Cancún Y entonces Si hay tanta gente fregada De dónde sale Tanto dinero Sí pero cuántos millones Cuántos millones de mexicanos somos Y cuántos millones van a Acapulco Y cuántos millones van a Cancún Eso ya es mucha profundidad Para ellos Ojo Ya eso es Irse A las grandes profundidades Al pueblo Y a sus necesidades Yo creo que Parece Estar allá en el Banco de México Parece una gran beca Una becototota Pues ahí estuvo la pelica también Claro Así es ¿Tú crees que ahí no cobraba Robocinski? Sí, solo me lo he puesto del gobierno Yo creo que mejor que ser presidente De la república ¿Su parejota para venderlas para estatales? De 8 años ¿No? Ya te hablamos de cárter Yo recuerdo que En una ocasión La güera Beristain La senadora Me dijo Así entre nos Pero aquí lo comento Lo comparto Pues es entre nos Claro Si nomás nos van a ver En el mundo entero En una reunión Estaba Carstens 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 Bueno, como sea El Banco de México Fue funcionario del Banco Mundial Y que todo el mundo Se cescaba a saludarlo Y que ella no se acercó Porque tuvo el miedo Dice Yo tuve miedo De que Carstens Me comiera Dice Pues sí Porque si ha sido congeno Le da ningún miedo Esa pena de acabar Como la misma Si ve bien Eso sí Iba a ser aplanadora Si se puede haber comido La güera Pero de las dos maneras El gordo Carstens Sí conoce a México Y lo conoce muy bien Pero lo conoce A través de la óptica Del pequeño librito azul Que le dieron Cuando era director Gerente de un área En el Banco Mundial Entonces mantener Las grandes balanzas Macroeconómicas Es su virtud Por cierto La semana pasada Sucedió algo inédito En México Que comparece El gobernador Del Banco de México Ante una comisión Del Congreso Fue él Con el director De la Comisión Nacional Bancaria de Valores Y justamente Lilia Habló de lo que Tú estabas comentando Y bueno Habla de que De alguna manera Esta inflexión Económica Que tiene México O sea De otra manera Estamos parados Va a provocar Ciertas correcciones En el Banco de México O sea Lo que nos dijo Es que va a devaluar Un poco más el peso Una Y dos Para ellos Lo más importante Era Que ya no van a ser Unos cuantos bancos Los que tienen el control Sobre la Cámara de Compensación Para la Operación De Todos Y Las transferencias financieras Así es Sino que es un mercado Que se abre Me quieres decir Tú Y que van a bajar Las comisiones Por el uso De tarjetas De débito Y de crédito Cuando México Lilia Es el país Que más altas comisiones Por servicios financieros Tienen en el planeta Son Mil Ciento Veinticinco Conceptos De comisiones Que nos da La banca mexicana A los usuarios BBVA Bancomer De Grupo Argentaria Españoles Es la unidad De negocios Más rentable Que tiene este consorcio Español En el planeta Por lo mismo Y la quiebra De Santa Fe HSBC también También de Hong Kong Hong Kong La quiebra De Santander Hombre No llegó A donde tenía Que llegar Por las comisiones De México Por las utilidades De México ¿De qué vive un banco? Un banco técnicamente Vive de vender dinero Se llama crédito De vender crédito La banca mexicana La banca mexicana No da crédito La banca de México Está descapitalizada La banca de México Vive de ese cobro De comisiones indebidas Y nadie Dice nada Lilia No, no está descapitalizada Porque recuerda Que tienen un pago A comprar seguros Y a darte un crédito Hay que entrevistar A Disconstanzo Lilia ¿Cuándo entrevistamos A Disconstanzo? De acuerdo a los proformas Que presentan ellos Cada año A la CLBB Capitalizan Menos del 33% El mínimo son 18.3 Si cumplen con la norma Pero vamos Siempre dicen Que van a dar créditos Que nunca otorgan Óyeme Eso es Aparte de todo Nos alburean A ver Escribe 19.3 19.3 Qué barbaridad Armand Qué inocente eres Pero bueno Ya está Me diste pena Y a veces por andar En las cantinas Con estos vagos Lo que aprendo ¿Qué tal? Pero En estas cuestiones Oye En el siguiente corte Me haces un dibujito No Nos hace el dibujito El chiste está que No vemos la salida Este señor va Y se para junto Con el de la Comisión Nacional Bancaria Y al de la Comisión Nacional Bancaria Se le olvida Que tiene muchos Asuntos pendientes Muchísimos Entre ellos La aplicación De los impuestos Por la venta De acciones Que hasta ahora No se ha dicho Ni media palabra El señor Carstens También evitó hablar De todo lo que Trae la ley De competencia Económica En relación Al plano financiero Eso tampoco Como que le importó Mucho Y habla precisamente De que ya no puedes Ser obligado A tomar El seguro Que el banco Te señale A fin de obtener Tu crédito Ya no Tú lo vas a tener Que No, no si te obliga Porque te obliga A tomar el seguro De vida Incluso Si tú ves tu tarjeta De crédito Si no lo quieres Pues no te doy el crédito Nada más Bueno pues es lo mismo No te lo ponen Por escrito Pero te obliga Te induce Y el que va a pedir Un crédito Es porque lo necesita Las tarjetas de crédito Traen implícito Tu seguro de vida Todas Todas Aún y cuando Resulta que las deudas De las tarjetas de crédito Son heredables O sea Si no puedo cobrar Tu seguro de vida Porque no lo pagaste Me voy sobre tu gente Bueno No conformes con todo eso Ahora resulta Que estos señores Jueces Ancianos decrépitos La mayoría de ellos Tan decrépitos Como Gennaro Góngor Determina al que El 30% del salario Es embargable A donde vamos a llegar Oye No era embargable Ningún bien patrimonial Ahora Yo creo Que puede ser Embargable todo En la medida En la que exista Un dolo O engaño O fraude En la solicitud De un crédito Beneficio Así es O en una disposición De no pagar Cuando tienes posibilidad De hacerlo Me parece que podría Actuarse de alguna manera Drástica Por la irresponsabilidad Del que pidió prestar Pero cuando tienes Conflictos Nacionales Económicos La gente no deja De pagar La hipoteca De sus casas Porque no quiera En la cultura En la cultura del mexicano Está el techo seguro Y aunque comamos frijoles No dejas de pagar la casa Porque no quieras hacerlo Es porque no tienes dinero Porque perdiste el empleo Porque ya fue imposible Consigues una chambita Para irla medio pasando A ver en lo que Te revienta El grano De la deuda hipotecaria Y te van a embargar El 30% Del sueldo Oye no puede ser Si ellos dicen Que es para que la banca No quiebre Es para evitar Estas quiebras ¿Qué está pasando? La crisis inmobiliaria En México Ha estado tan fuerte O más Que la de los Estados Unidos Están las casas vacías Está la quiebra De estas grandes Constructoras De HR De Geo Etcétera Pero ¿Qué pasa? La gente vive En estas casas Ya van a cambiar De dueño Los fraccionamientos Las unidades En algunos casos Serán los bancos Etcétera Bueno vas Y se topan Con la renegociación Y la casa Te costó 280 mil pesos Llevas 10 años Pagándola Diste 40 mil pesos De enganche Y resulta Que te sientas Y tu casa Vale 550 Por lo tanto Con lo que has abonado Debes más Que el precio De cuando la compraste ¿Te sale más barato Abandonarla Así las señores Ahí están las llaves Así hay 70 mil Casas abandonadas En este estado Así es Y en el país Hay 2 millones Era más fácil Dejarla y comprar otra Que pagar el crédito Por eso hay tanta casa Abandonada en el país Y la otra Es que truene Que el banco La subaste Y le dices a un primo Ve y cómprala Porque te la van a vender En 160 mil pesos Y no en los 400 Que pretenden Que les vuelva yo a pagar Así es ¿Cuándo hemos visto En un medio De comunicación La cotización Al día de las UDIS Y si ya fue Una forma De pago Tendrías que tener Como en el Sistema cambiario ¿Cuánto vale Una UDIS Todos los días? En mi programa Todas las semanas Doe el valor De la UDIS Y no Pero serás el único Porque no hay Un medio impreso Que los traiga Bueno Ni el financiero En su época Es importante Porque más del 60% De los créditos Hipotocarios Que tienen Más de 10 años A la fecha Vienen en unidades Yo te diría El 90% Más bien Los que son De hace 20 años Que están a punto Son los únicos Que no Pero ¿Cuánta gente Renegoció En el 94? Oye Francisco Armando No sabes tú Que estás enterado De estas cuestiones Financieras Si hay alguna Iniciativa Porque pudieran Ser de los diputados Por ejemplo Para cambiar Esto de UDIS A créditos Normales Estos créditos En UDIS Fíjate que Hubo Ya varias Intentonas Porque nadie puede Pagar eso Es impagable Como amnistías Financieras Que permitieron Desde el 94 Que fue la gran Kirisa La fecha Ha habido Tres grandes Movimientos Justamente Bancarios Donde se le permitió Donde se le permitió Al Al Deudor Acercarse al banco A negociar A transferir De UDIS A moneda Regular Sus créditos Si ha habido Varias iniciativas Y se repiten De manera Cíclica El problema Es que quedan Al arbitrio De la institución Financiera No hay una obligatoriedad Pero es permanente Pues entonces Lo hacen así Y lo que hacen Es volver a moverte Crédito Y a que sigas Cidiendo Y nunca acabes De pagar Si pero No es con Campañas Si eres un Acreditado Y lo tienes En UDIS Puedes en el momento Que quieras Renegociarlo En pesos Yo lo hice así Hace como 10 años Más o menos Si yo también Convertí algún crédito Ajá Y este Y ahora Cuando tú Gestionas un crédito Hipotecario Ya te da la opción De si es en UDIS O si es en pesos Las UDIS Han caído en desuso Aunque Pero siempre es más Más barato Bueno menos caro En pesos Claro exactamente No y si lo siguen Devaluando Te va a salir Muchísimo más barato La pagas con 10 dólares Que tengas guardado Mira y volviendo A la devaluación Que marcaba Carstens Porque lo hace También el gordo Trae lo suyo Trata de corregir Fallas estructurales De la economía mexicana De acuerdo A las pocas facultades Que tiene el banco central Lo que se debía hacer Es desde el gobierno federal Buscar incentivar La creación De nuevas empresas Mayor competitividad Esa sería la medida Contracíclica real En vez de devaluar La moneda Pero Como sale más barato Devaluar la moneda A Tomón se le facilita Yo no sé si salga más barato Armand O lo que pasa es Que tampoco sabemos A dónde están Las reservas internacionales Y dicen Llevamos Rompiendo récord Desde hace cuatro años Desde Fox Tenemos Si desde Fox Estamos Cada mes que las anuncian Rompemos récord histórico Por eso No sabemos Cuánto está En metales Cuánto está En operaciones De riesgo Cuánto está En qué país ¿Cómo En brillantes En qué En dónde está invertido En qué lo tienen Ahora Me pregunto Ay, hasta se me hizo La filma Sí Me pregunto ¿De veras lo tienen? Deben tenerlo De veras lo tienen Porque Ahora sí que No vaya a salir Como la noticia De hace un mes Del gobernador Del Banco Central De Nigeria Diciendo que hacían Vamos Que no encontraran Veinte mil millones De dólares De la economía nigeriana Que Son nigerianos Sí, sí, no Pero espérate Habían emanado De la industria petrolera De ellos Que es muy fuerte Entonces yo dije Válgame Dios ¿Dónde escuchamos esto? Pues con los Fideicomisos de Calderón A eso me refiero Efectivamente Igualito ¿No desaparecieron Según la Auditoría Superior De la Federación Miles de millones De dólares? Además Tan tranquilo Que dicen No sabemos Dónde está Así saben cuánto es Pero no saben Dónde está Mira Y otra Tú hablabas Del tema Del cobro De la venta De acciones Cobro de impuestos Por venta de acciones A la fecha Seguimos Sin que Se haga justicia Fiscal ¿Verdad? Al mayor A la mayor Evasión fiscal En la historia De México La venta De Banamex A Citibank No, fíjate que no La mayor Ya fue la de la cervecería No, fíjate que Todavía pagaron impuestos Y pagaron más Lo de Lo de la Pero el monto Fue superior Inmesamente superior El monto Sí Sí es increíble Dos o tres veces más Que Banamex Así es Sí Pues la Amburuzabala ¿Ve dónde está? Sí, claro Sí, no Pues ya es Magnate, magnate Pues sí Fíjate Y dejó ir al gringo Este no Vaya Este no es un programa De la Sí, claro Hay un otro ¿No? Pues es que ya ves que los gringos no saben muy bien el asunto Mover el abanico Son medio lentones Se le ha puesto muy decente ¿No? No Muy Ah, muy sonso Muy sonso Sí, son sonsos Bueno Yo escribí el libro ese Del porco y spin No, no Pero no fue ese Ah, no Es cierto Ese es otro Es otro gordo Es otro gordo Es otro gordo asqueroso Que ese sí Como un amigo nuestro Yo dije que el día que me lo topara Pues una mentada de madre sí se le iba a dar Y sí me lo toqué ¿Y se la diste? Y sí estaba yo con Bartlett Y le digo a Bartlett Voy a quedar mal conmigo Creo que no puedo Pero Se lo voy a decir querido Sí, díselo Porque yo me he quedado con las ganas Dije Ay, mira que agusto Pues sí me paré Lo saludé Como le va ¿Cómo estás señora? Bien Hasta el momento De tener que decirle que Y le metiste a la madre Pero así querido Entonces se quedó así Y le dije Acuérdese del puerco spin Y me di la vuelta Es un libro ofensivo para México Muy ofensivo Yo creo que se merece eso y más Claro Y como a nadie lo meten a la cárcel Por una mentadita Y Góngora Se la puedo también mentar Y ya ni está ahí ¿Verdad? ¿Nos vamos al corte? Vamos Por favor Estado de los Estados Quintana Roo Quintana Roo ¡Gracias! 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 Solo se paga con amor Nada y mejor de amor correspondido Mare Publicidad, lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros, Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Área de Urgencias, Radiología y Laboratorio a las 24 horas Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287 80 22 al 29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia En Cisoros, encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Cisoros, centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampak 45, local 6 Cancún, Quintana Roo Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notarías 64 Respaldamos tus actos legalmente Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados I've got you Under my skin I've got you Bueno pues ya de regreso con estos temas En los que, que tenemos que hacer Buscarnos más chambas Trabajar más horas Este, reclamar No hacer nada Apretarnos el cinturón Apretarnos el cinturón Comer menos Hay que hacer lo que ellos hacen Cuidar los zapatos Ponerles media suela Hay que hacer lo que ellos hacen No bajar la guardia y seguir igual Ellos joden y joden Nosotros también jodemos y jodemos Bueno nosotros Permanentemente Cuestionando Yo creo que sería interesante Que todas esas medidas Que nos están aplicando Con las nuevas reformas Fiscales y etcétera y tal Creo que es importante que Pues como ejemplo al país Lo aplicaran Las aplicáramos A la gente dirigente A la gente A los propietarios De las grandes empresas Yo creo que ese sería El tema importante Es decir, vamos Todas esas historias Que nos están comentando Creo que sería interesante Empezar por ellos Para dar un ejemplo Sí, pero eso es Eso es soñar Eso es soñar Es retórica Soñemos y viva la utopía Porque no Eso no va a suceder Definitivamente No, no, no No hay manera de que eso Pues ojalá que pasar Pero no va a pasar Hombre, yo sí te puedo decir Que yo creo que la ciudadanía mexicana Es bien buena En el sentido de decir Bueno, pues si los Los que nos dirigen Y los que nos Es muy buena Excesivamente buena Tirando a más que bueno Sí, sí Como el marido bueno, ¿no? Como la mujer coqueta Que dice, ¿verdad? Igualito No, eso Yo creo que es imposible ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Bueno, por ejemplo Vivimos en un estado En donde No falta el empleo Es cierto No hay los índices De desempleo Que se dan En el resto del país Pero que de alguna manera Tenemos exactamente O adolecemos De los mismos males Hablábamos El programa pasado La regulación De las marchas Habría que estar Totalmente consciente Que hay una dependencia Absoluta Del turismo Que la gente Cuando vacaciona Lo que menos queremos Es encontrarnos Un grupo de manifestantes En ningún lugar En ninguno Entonces El ordenamiento Que se ha hecho Yo No le veo Sinceramente Límite A la libertad De expresión Si te dicen Manifiéstate Por este carril Pero no me obstruyas El tránsito Pero si eso No fuera suficiente Con los años Que tenemos aquí Hemos visto Muchísimos De los líderes Que encabezan Estas manifestaciones Chantajear Te voy a tomar El aeropuerto Porque queremos Que nos pongas Calles Y que nos pongas Una luz Que se yo Lo que sea Al final Entran en contubernio Les dan una lana Se dan la media vuelta Se van Y generan daño Generan problema La gente No ve Realizada Su petición Pero sin embargo Volvemos a caer Y vuelven A acudir Al llamado De ese mismo Corrupto Entonces Bueno Oye sacudete Un poco el chantaje Mira manifiestate Por aquí Que de cualquier manera No te voy a hacer daño Y hoy no te voy a dar Pero antes Hay que ver Si se vale O no se vale Es decir Lo que han discutido Los que se oponen A esta ley Que se trabaja En los poderes Del estado Es que es Anticonstitucional Yo creo que hay que partir De que no Es anticonstitucional Si conviene O no conviene Eso es el punto En el que estás entrando Pero a la gente Se ha ido Mucho con el engaño De estos mismos líderes De los que encuentran Un pretexto más Para oponerse Para encontrar Campos Para chantajear Al decir que es Anticonstitucional No lo es Desde el mismo artículo 6 El mismo artículo 6 En donde se consagra La libertad De manifestar De manifestar No manifestar Las ideas El artículo 6 Constitucional En ese mismo artículo Existen las salvedades Y dice Salvo la afectación A terceros Salvo la ofensa A la autoridad Salvo una serie De cosas Que ahí mismo están Entonces voy Para allá De que se vale Voy para allá Se vale Entonces no hay necesidad De reglamentar las marchas Lo único que hay necesidad Es de aplicar la ley Tal y como es Pero la ley constitucional No la puedes aplicar Pero hay una ley Hay una ley general De vías de comunicación Hay una ley Que se puede aplicar Cuando ocasionas daños A terceros Cuando pintas Cuando rompes cristales Cuando golpeas a alguien O sea Hay leyes Ya establecidas Para sancionar Aplicar el código penal Por ejemplo En Tlaxcala No se genere Un daño a terceros A la gente Que va a trabajar Etcétera Etcétera No creo que En Sinaloa Pues no se sientan Molestos Por las manifestaciones O en Durango De quien sea Bueno Pero los puntos turísticos Es más sensible Sobre todo Los que dependen Al 100% De esa actividad Si tuviéramos Industria Pues estaríamos Igual que los demás Y de cualquier manera Sería bueno Regularlas Porque como mencionabas Jorge ¿Por qué se oponen Los perredistas Si lo hicieron En el DF? Por política Y lo votaron Los panistas Por chantaje Como dice el programa Jorge Saldaña Por joder.com Nada más Aquí yo quiero dar una opinión Quiero dar una opinión Yo he leído Dos textos interesantes Al respecto Uno de Lili Y otro de Julio César Silva El de Lili El de Lili menciona esto En términos generales Que ha expresado aquí Y el de Julio Aborda Un tema Están a favor De que se reglamente ¿No? Yo creo que es Yo estoy A favor De la libre manifestación Que nada La debe coartar Así es Pero si de que se debe Reglamentar Yo estoy a favor De que se aplique La ley O sea debe de haber Armonía La propia constitución Que ya ha señalado Oscar Lo establece No caucionar Daños a terceros No Y burias Y todo eso Es lo que dice esta ley Solamente La situación Es reglamentarla En lo que yo No estoy muy convencido Es En que si es Para beneficiar O no al turismo Lo cual está bien Porque las leyes Deben ser De carácter general Así es No deben ser Para un sector Yo creo que Un sector De la opinión pública Julio lo mencionó Es porque Desde el Congreso No se supo vender Entre comillas Esta Iniciativa Pareciera que estaban Haciendo algo malo Como cuando Que es algo positivo La cocinaron De noche La sacaron De bote pronto Y ahí les va ¿No? Entonces este creo Que fue Un error O sea No supieron Vender Esta idea Generar un debate Alrededor Que yo creo Que hubiera Convencido A la gente Lo que dice Lilia Bueno ¿Por qué vas a Manifestarte En el carril central De la avenida Cuculcán O por qué vas a Estar al aeropuerto Causándole daño No solo a las vías De comunicación A la economía A los trabajadores En fin Un daño terrible Creo que si es Necesario Reglamentar eso Pero cómo venderlo No No supieron Convencer A la gente Hasta ahora Por eso yo creo Que el gobernador Dijo Bueno Vamos a revisar Esto O sea Sí pero A mí me parece No se ha echado Para atrás La ley Y al final del día Que le compete Revisarlo Es al Congreso Del Estado Aquí hay división De poderes Y hay que tener Muy claro Que en México Existe libertad De asociación Y libertad De tránsito Y que se respeta Así es Y también hay que Tener muy claro Algo Que el marco De las leyes Y reglamentos Que parten De la ley General Son eminentemente De carácter Local Si en vez de Quintana Roo Estuviéramos hablando De Nuevo León Pues la naturaleza De la entidad Sería industrial Por supuesto La nuestra Es turística Nuestra entidad Luego entonces El marco de ley Que en este momento Se debate En el Congreso Del Estado Tiene que ver Con la protección A nuestra principal Fuente de trabajo Que es un sector turístico Las constituciones Las constituciones Incluso ni siquiera Puede ser Estados Unidos Ni siquiera Estatal Porque quien aplica Existe En las principales ciudades De Estados Unidos Está reglamentado esto Está pero En Londres Está totalmente Reglamentado Solo te puedes manifestar Como se llama Este parque de Londres Donde High Park Donde ahí se hacen Todas las manifestaciones Así se llama Santiago Ahí se hacen Todas las manifestaciones En las demás No se puede Hacer Hay que pensar También Cuál es el fin De una manifestación Para ponerle horarios O sea Te puedes manifestar De tal hora A tal hora Si quieres O avisa Pero no te puedes Llegar y asentar En un parque público Que es público No es tuyo Si llegas Y haces un campamento En un parque Le estás Quitando el derecho A otros ciudadanos De disfrutar De ese parque Pero como dices Ya está en la ley Ahora Nuestra ley En Quintana Roo La ley En Oaxaca En Chiapas Las leyes fundamentales Las constituciones Se refieren A la justicia indígena No tendría nada Que hacer esa ley En el estado No sé En el estado metropolitano En el distrito federal Es claro Que tiene Es claro Que tiene pertinencia Tiene pertinencia Una ley En donde habla De injurias Yo creo que se le debe Permitir a la gente Injuriar Es un desahogo Humano Como las luchas libres No hay a la gente Injurie Pero en un espacio Acotado Son los delitos Los delitos de honor Que ya se han hecho Yo creo que estamos En una situación En ese momento Que es muy difícil Darles un marco probatorio Si no somos Es como la difamación Mira Por muchas leyes Que aprobemos Si no hay una voluntad Social Política Una estructura De mantener el orden De eso de respetar Al final es un equilibrio Un equilibrio imposible En Europa Llevamos desde hace Muchísimas décadas Con ese tema En estos momentos Por ejemplo en España Estamos tratando Un tema de la ley De seguridad ciudadana Donde incluso Hay sectores Que dicen Que bueno Pues que la gente Tiene que crearse Incluso un protestódromo Para que la gente Vaya a protestar Pero hay un debate Pero hay un debate Entre la derecha Y la izquierda Entre los diferentes grupos Y tal Y que al final Eso yo creo que se consigue Como se consiguió en España Por ejemplo Cuando en la etapa De la transición Había huelgas salvajes Y teníamos huelgas Cada día teníamos 47 huelgas En España Entonces al final No hubo más remedio De decir Bueno Vamos a negociar los temas Vamos a negociar La clase política Los sindicatos Y al final Se llega a una reglamentación De servicios mínimos De actuaciones mínimas Porque tampoco Hay que Tampoco Tú no puedes plantear Ya no les vamos a copiar nada Porque mira Muchas de nuestras desgracias Son por andarle Volteando la cara Pero como decía Jorge Tú lo que no puedes pedir Es imposible A la gente En el sentido De decir Bueno pues Tampoco vas a empezar A decir Y no puedes injuriar Y no puedes acentrar Entonces Bueno Ahí en el programa De Lira Que está en la ciudad Yo dije una cosa La repito Con otras palabras Lo de las injurias No puede estar En manos de un juez Cívico Porque creo que Al final de cuentas En manos de un juez Cívico Cae esto A esto Llega la policía Y te meten ¿Por qué trajeron aquí A Jorge González Por injuriar? ¿Pero qué dijo? Entonces A lo mejor no injurie ¿Qué es injuria? Debe de haber En esta ley Reglamentaria Y ahí pudiésemos Participar Y ser propositivos Todos Un listado De qué se consideran Injurias ¿No? O sea vaya Permíteme Para que A la descripción Jorge Permíteme Yo creo que Lidia Pudiese aportar Injurias Esto Y Armán También Jorge No yo lo que puedo Aportar son injurias Aquí hay una cuestión Que yo creo que Permíteme un momento Es claro que Todos los que estamos En este momento En el programa Que somos compañeros Que somos amigos Si algo Tenemos que defender Son las libertades O sea no No podemos Andar Por la vida Sin esa bandera Así es Solo que Hemos hecho Y creo que Todos los que estamos Aquí también Tenemos Tomamos conciencia De eso De las banderas De la libertad Un libertinaje Por un lado Y por el otro lado También hemos sido Testigos en más de una vez Que estas libertades Son utilizadas Por chantajistas Así es No por gente Que está Aportando Representando Extorsionadores sociales Así es Y extorsionadores políticos Y lo que dice Lili Es una gran Y extorsionadores De todo tipo Vemos en el norte Ojalá que aquí no pase Ha habido un intento En el norte Los que manifiestan Y queman autobuses Son Inducidos por el narco Por las mafias Delincuenciales Se apoderan De las calles Y las cierran Y hacen incendios Aquí hubo un conatito Hace Una semana Es cuando los maestros Que llegaron Gente de fuera Del estado De Quintana Roo Los taxistas Hicieron lo mismo Ninguno de nosotros Esto no se trata Ni de defender Al gobierno de Quintana Roo Ni a Roberto Borges Ni a los legisladores Se trata de defender Nuestra economía Y nuestros trabajos De nada que se le parezca Se trata De poner las cosas Justo en el terreno En el que la libertad Se respeta Pero también Se hace presente La necesidad De sostener Una fuente De trabajo Importante Para todos Y ya por ende Y en tercer lugar Si se ve así Bueno pues el respeto De todos Pero el respeto Se gana Y formas De manifestarse Tenemos muchas Muchísimas Lo que nos ha hecho Falta son Los buenos líderes La gente La gente Realmente Que quiere este país Que quiera ver Que las cosas Cambien Y que viva Pues como dijo La esposa de Estrella Paul Del sueldo Y no De las prebendas gubernamentales De lo que le puede sacar A fulano A sultano A mengano Y de un sinnúmero De negociaciones Entonces Me parece que Era importante Dejar esto claro Que si a alguien Le interesa Que exista La libertad Es a nosotros Porque si no Pues que vamos a hacer Y esto de las injurias Quisiera Narrarles brevemente Que mi abuelo decía Que no se injuria Simplemente se define Y además Utiliza uno El poder de síntesis Decía Si alguien Es un Cabrón Pues es muy largo Definir Todas las acciones Que puede hacer Una gente Con una palabra Tan corta Lo que debes Es tener La capacidad No había tragedia Que todo acababa De injuria Entonces hay que Definir la injuria A ver si trae Ese libro De Del arte de ofender Del arte de ofender Claro Del arte de ofender Si Para que De los diputados Si y para que se vea Y se note Que puedes ofender A alguien Sin que utilices Una sola mala razón Ni una Y bueno Imagínate tú El letrero ese De que todos son Unos hijos De señora de farol Y la carta aclaratoria Nosotros No somos Madres de estos Tales por cuáles ¿No? ¿Quién injurió a quién? Esos delitos De Llamados delitos De honor Hace pocos años En el estado De Quintana Roo Se despenalizaron La difamación Y la calumnia Fue un paso importante Para las libertades Pero no fue No significó Libertinaje En este sentido Porque se cambió El Ramo del derecho En el que se aplicaban Y ahora son delitos civiles Y puede resultar Mucho peor Que te demanden Por haber calumniado Porque va a costarte Tu dinero Porque a la cárcel Nunca llegaba un periodista Por difamación Y calumnia Esto de Las injurias Yo creo que son Re sabios De esos delitos De honor Que son Decimonónicos Y se fueron quedando Como la pena de muerte Se quedó en la constitución Mexicana Durante muchísimos años Y jamás se aplicó Yo creo que eso No nos debe preocupar Nos debe preocupar más El asunto De las libertades Pero también De la convivencia Social ordenada Las injurias Convivencia social Las injurias O los insultos En las manifestaciones Pues son válvulas De escape Yo prefiero Que haya injurias Y no balazos Y no bombas molotov Y no cosas más Agresivas Para la sociedad Había que prohibirles También de las funciones De box Así es La cucaracha Estaba muy consciente De eso Cuando dijo Ya se nos acabó El parque Pues miéntenselas No mata Pero a ver si les duele Vámonos al corte Ahorita volvemos Estado de los Estados No solo imprimimos noticias Imprimimos información confiable Relevante Y 100% imparcial Nunca en un tono amarillista Un medio especializado En el sector turismo Y de negocios El periódico de Quintana Roo El contenido es lo que cuenta Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente El que queda en el sector turismo Los acено El fueco No no cabezan Nunca en el sector turismo Noticias Caracol 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 Y era de lo que se trataba, entonces... Este punto en este ordenamiento es muy importante. Yo creo que el hecho de que la ley no se haya publicado en el periódico oficial tal cual, se debe a puntos importantes que hay. Yo la he revisado. Se habla del permiso que se le da a la policía para intervenir, en caso de que no se respeten los lineamientos que establece la poca ley. ¿Le van a dejar un señor policía el criterio para saber cuándo se respetó o no se respetó la ley? Lo importante es establecer esos límites que se mueven en esa línea tan frágil y tan delgada entre derechos y poder decir, el policía puede intervenir, pero bajo estas condiciones y bajo la orden de estos mandos y bajo estas circunstancias. Y que alguien asuma la responsabilidad política. Esos son los protocolos de actuación. Debe decir, la policía podrá intervenir en Cancún, por decirlo, en cualquier ciudad, con la instrucción precisa del presidente municipal. Porque si no, todo el mundo se empieza a lavar las manos. Eso es lo que no traía la ley original. Eso no lo van a hacer. ¿Sabes qué responsabilidad es eso? La que deben de asumir. Para eso se les paga. Porque además, cuando resulta que tu ley es tan ambigua, tan ambigua, cuando no se marcan muchas cosas y la policía se mantiene en orden, o sea, bueno, están haciendo estos destrozos. Cuando el señor aquel, ya los tenemos ubicados, están fotografiados. Cuando el de ese comercio venga y ponga su denuncia, agarro a los que aquí tengo en la fotografía y van para adentro. Ya hubo aquí un caso, Julio, ¿te acuerdas cuando Magalía Chacha era presidenta municipal? Entonces, a Gavino Cue se le ha criticado muchísimo porque su policía no ha entrado a golpear a todos los manifestantes. Entonces, caes de un extremo a otro. No ha golpeado. Cuando Magalía Chacha era presidenta municipal. Ha permitido que unos manifestantes golpeen y ultrajen y hagan cosas. La gente en Oaxaca dice no, llega y les pega. Hugo, se realizó aquí una reunión de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, así es. Cuando un japonés suicidó, un coreano. ¿Se suicidó? ¿Se incertó? Ahí, bueno, los llamados despectivamente globalifóbicos, ¿no? Llegaron, vieron de todo el país, se apoderaron de la avenida Kukulcán, la cerraron y estaban las policías, la estatal, la municipal y la federal. La federal, así es. Tuvieron que intervenir para desalojar un carril de la zona hotelera. Obviamente hubo golpes, heridos y al final de cuentas hubo una pugna muy fuerte entre Magalía Chacha y el jefe de la policía federal de quién había dado la orden para intervenir. Porque nadie quería asumir la responsabilidad de los heridos. Claro. O sea, entonces ahí el rol de los mandos debe de estar muy claro. Y le costó. Oye, y es importante que el que haya un respaldo de la policía tenga un respaldo político. Y le costó el puesto al jefe de la policía de Magali, de hecho, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No, 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 era un oficial o un funcionario enviado por la policía federal preventiva, justamente, que era el jefe de la policía de Cancún y le costó el trabajo. Sí, que cuya cabeza, juez, rodó, en fin, hubo esa confusión. Hay que cuidar esos puntos finos de esta ley. Han agarrado a los policías de pesos. Yo diría, en Oaxaca, en las manifestaciones del licito federal, o sea, también no se vale que la policía no actúe porque alguien tiene miedo a actuar. Acaban de desalojar mi facultad de filosofía y letras a golpes, porque había ya un... Nuevo, diez años. Llevan tres años apañando el auditorio. Tenían que resolverlo de alguna manera y creo que nadie se ha quejado como en aquel entonces lo hubiera hecho el CEU. Acaban de desalojar la Universidad Complutense de Madrid a balazos. Bueno, pero aquí también, en estos casos de la policía y del DF y esto, también el propio gobierno manda a sus mercenarios, ¿eh? Y esos son los que llegan y rompen vidrios y asaltan comercios y todo lo demás para que después se culpe a los manifestantes y la gente esté en contra. Eso también ya lo vimos. Acuérdense cómo nació la croc. Por eso. ¿Qué era la croc? ¿No eran los golpeadores? Ah, bueno. Lilia, eso... O es, vete tú a saber. Lilia, va a ser lo mismo. Si tú pones un reglamento, entonces vas a mandar gente. Siempre vas a acusar al Estado de que vas a mandar gente. Siempre va a haber provocadores. Qué violentes arreglas. Sí. Que justifiquen la... Bueno, que se vea el tejido fino porque ya nos vamos. Bueno. Finalmente es una ley que faculta al Estado de las herramientas necesarias para poder conservar el orden y no afectar las funciones económicas de la entidad. Claro. Una ley que merece la adecuación en los estados una vez que tiene un carácter constitucional. Y les voy a decir algo, ya verán que en el futuro las entidades van a seguir a Quintana Roo. En estos días, .com.mx, en la columna La Cosa Pública, que sale todos los lunes, en la revista Estos Días. Sí, la revista Educación y Cultura y la columna diaria El Bestiario, publico en el Quequi, y en el programa de Jorge González Durán, desde El Café, todos los días, de lunes a viernes. Y ya, y ya, y ya. Columna Visión Ejecutiva, todos los lunes, en el Diario Novedades, y el radio en 106.7, todos los miércoles, en punto de la una de la tarde. Oscarín. En el periódico de Quintana Roo, columna Café Negro, el programa del mismo nombre, los lunes, en la televisión del Sistema Quintana Roo, de la Comunicación Social, y Moliendo Café, radio, los domingos, 10 a 12, no se lo pierdan. Jorge. El programa desde el café, y aquí contigo, Lilia. Y en el Quequi. Y en el Quequi también, claro. ¿Ya no estás en el Diario de Quintana Roo? No, ya no, ya no. ¿Te corrieron? ¿Eh? ¿Te corrieron? No, no, ya no. Bueno, de mejores lugares te han corrido, ¿no? Acabó, este, acabó el ciclo. Ah. Me empecé a repetir. Sí, ¿verdad? Sí, ya no estoy de casa. Sí, estás muy repetido tú. Sí. Y aplaudido también. Vámonos a estar, un clamato. ¿Qué tal? Muy bien. Mi nombre es Lilia Arellano, y si le agrego el punto com, es suficiente. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.